Rosa Shapiro Ríos Nació en Mérida y a edad de un año Se vino para Caracas con sus padres Estudió arte en la Escuela Artes Plásticas Cristóbal Rojas En el tiempo de los pintores de la Escuela de Caracas Y a partir de allí estudió luego publicidad Comenzó a trabajar como profesora de educación artística Falleció el 19 de enero de 2009, este mismo año Y toda su vida la tuvo dedicada entre la educación y el arte Era paisajista, pero muy rápido comenzó con la tendencia surrealista Que era su pasión porque obviamente era lo que se identificaba con ella como persona Entonces se basó en eso, en la destrucción del siglo En los personajes importantes del siglo XX Pero visto desde el punto de vista de lo esotérico Y en líneas generales casi todos los cuadros son alegorías A él no le gustaba vender cuadros Los regalaba a personas que manifestaran interés Que manifestaran que los apreciaban Los regalaba Decía que hacía falta que la gente entendiera el arte ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina